Hola a todos, soy Javi Zaldívar y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar sobre uno de mis youtubers favoritos, sobre Alex Puertolas. Alex Puertolas es un chaval de 27 años que desde hace dos años y medio o tres hasta hoy se dedica a hacer vídeos en YouTube. Tiene dos canales, su canal principal y su canal secundario. Y en el canal secundario, hasta hace un poquito, se dedicaba a subir daily vlogs contando su día a día, su vida y en el que tenía y tiene cerca de los 190.000 suscriptores. Buenos días familia, ¿cómo estáis? Ups, espérate, y al resto ¿por qué no se ve? Estoy muy acostumbrada a hacer vlogs. Vale, creo que ya sé dónde está el problema. Puedo decir que tengo Barcelona a mis pies. Ese momento en que lo subes, ese momento en que vas a los comentarios, a las redes sociales y ves como vosotros lo habéis recibido. Por otro lado, en el canal principal sube vídeos de humor, reflexiones, documentales y cuenta con... sí, 160.000 suscriptores aproximadamente. La esencia de esa ciudad. Este fin de semana pasado he estado con mis amigos buscando a San Sebastián. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que la he encontrado. Vive. Qué topicazo, ¿verdad? Lo que vengo a decir es que si te quedas quieto, o sea, no vas a ganar absolutamente nada. Hay que arriesgar en esta vida, es complicado. Da miedo, o sea, pero si no lo haces en esta vida, no lo vas a hacer en ninguna más porque no hay más vidas. Porque cuando viajas, cuando te atreves, cuando das un paso hacia adelante o hacia atrás, cuando descubres, cuando te conoces a ti mismo. En Instagram tiene 310.000 seguidores y en Twitter 80.000, cerca de los 80.000. El primer vídeo que vi de Alex Puertorás fue en mayo de 2016 y se titulaba ¿Cuánto ganan los youtubers? Hola familia, ¿qué tal? Ya estamos el domingo, otro domingo más aquí en el canal. Soy Alex Puertorás. Como veis, hoy no hay ni intro, ni hay risas, porque hoy vengo a tratar un tema serio que me apetecía muchísimo tratar. Desde entonces y hasta hoy he consumido todos sus vídeos, tanto en la canal principal como en el canal secundario. Fue el otro día, mientras leía este libro, Tú si tú vive, de Alex Puertorás, que lo publicó el pasado mes de noviembre y en el que ha estado trabajando durante todo el último año. Pero hoy quería subir el vídeo justamente este mismo día, jueves 23, porque es un día muy especial. Hoy, después de más de un año de espera, de trabajo, de momentos buenos, momentos malos, momentos de inspiración, momentos de bloqueo, momentos familiares, momentos de soledad... Por fin, hoy sale a la venta, Tú si tú vive... En el plasma, pues una serie de reflexiones que a él se le pasan por la cabeza o que son vivencias suyas y que muchas de ellas también están plasmadas en vídeos en YouTube. Y es el principal artífice de que me decidiera hacer este vídeo y contaros quiénes a Alex Puertorás y cómo y para qué utiliza YouTube. En YouTube existen muchísimos tipos de vídeos, de contenido. Vídeos de humor, vídeos estúpidos que graban a alguien haciendo el tonto en su casa, vídeos de juegos, de todo tipo de contenido. Sin embargo, no todo el mundo utiliza del mismo modo YouTube. Alex utiliza YouTube para aportar algo positivo siempre a sus seguidores. Es decir, con reflexiones para intentar ya no ayudar, sino simplemente plasmar su idea, plasmar su pensamiento sobre algo, sus vivencias, y que si eso puede ayudar a la gente a sentirse mejor, a sentirse más identificado, a abrir los ojos, o simplemente a que llegue el final del día y tenga un vídeo para desconectar, para hacerle recapacitar, para hacerle pasar unas risas, pues es para lo que utiliza YouTube para aportar algo, siempre algo positivo a la gente. Dentro de todas las cosas positivas que él intenta transmitir, tiene unos valores. Unos valores que para mí son imprescindibles y que deberíamos aplicar siempre en nuestro día a día. Valores como creer en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en lo que queremos ser, en lo que soñamos ser, y ir siempre, todos los días a por aquello que realmente nos hace felices. Valores como el respeto, el no juzgar a la gente por su apariencia física o por lo que otros puedan decir de ella. Valores como el trabajo, la constancia, al fin y al cabo, cuando alguien llega a tener toda esa comunidad detrás de él, cuando alguien lleva a asumir ese tipo de contenido, de esa calidad, es a través de mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, todos los días, pim, 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 intentándolo una y otra vez, rectificando los errores que vaya a poder cometer en el pasado, intentando nuevas cosas, descubriéndose a sí mismo, al fin y al cabo. Y dentro de todo ese contenido de calidad que Alex tiene en su canal, a mí lo que más me llama la atención o lo que más destacaría de él, son las reflexiones, las mismas reflexiones que tiene plasmas en el libro, y que, como he dicho antes, muchas de ellas están en vídeos. Dentro de estas reflexiones, yo destacaría tres, o tengo tres que son mis favoritas. La primera, y fue con la que más me identifiqué, ya no solo por lo que hice, sino también por el momento en el que yo la vi, y es la del miedo. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que se desea. Cometemos el tremendo error de desconfiar de nosotros mismos, y sobre todo de nuestras posibilidades. Nos pasamos toda una vida cultivando el conformismo. La segunda, y que también es de las más famosas y de las que más se han vitalizado, es la de soy un fracasado, en la que plasma que nunca vamos a conseguir las cosas, o muy poca vez vamos a conseguir las cosas que debemos en la primera, sino que tenemos que tener constancia y trabajo para una y otra vez, aunque nos pegamos, aunque nos tropecemos, aunque las cosas nos hagan como nosotros queremos que salgan, seguir intentando y seguir buscando aquello que de verdad queremos conseguir. Es curioso que desde pequeños nos educan a ser los mejores, a luchar por nuestros sueños, a tener éxito, ya sea no suspendiendo ninguna asignatura, entrando en el equipo de fútbol del colegio, tener plaza para la carrera que deseas, aprobando la difícil oposición, formando una familia, en definitiva, a ser felices. Pero también es curioso que lo que nadie habla, ni te educan, es a fracasar. Porque el fracaso es eso, aprendizaje. Porque el ser humano es el único ser que tropieza dos veces en la misma piedra. Pero es que tendríamos que tropezar más. Hasta cinco, siete, nueve veces las que hagan falta. Porque cuantas más veces tropecemos, más cosas aprenderemos. Y acabando estos tres de reflexiones reales muertas, destacaría la de qué es la felicidad. Es curioso que justo en estos días, tan grises, tan apagados, tan, vamos a ser claros, de mierda, más ciegos estamos. Nos cuesta ver y apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y nos cuestionamos más nuestra felicidad. Así que valora lo que tienes y encuentra en ello tu felicidad. Y seguramente, el próximo día de mierda, cuando te vuelvas a hacer la pregunta de soy feliz y encontrarás una respuesta. Y fueron todo este tipo de vídeos que él tiene en su canal, junto con la manera que tiene de expresarse, de ser capaz de comunicar aquello que quiere y cómo lo quiere comunicar, lo que me llevó a mí, o me inspiró, a decir, quizás yo también pudo hacer esto, ¿no? Quizás también yo pueda ponerme dentro de la cámara, hablar con la gente que me sigue, crear una comunidad y mandar siempre un mensaje positivo, un mensaje no positivo, sino aportar algo positivo a la gente. No siempre que mandar un mensaje positivo para aportar algo positivo. Así que fue uno de los que más me influyó, junto con Luzo Vlogs, para que yo hoy esté haciendo este tipo de vídeos. Así que nada, os animo a que vayáis a su canal, les echéis un ojo, veis el tipo de vídeos que sube, las reflexiones que os he dicho. Esto es todo por hoy, dadle a ver si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, dadle a la campanita para que os avise cada vez que subo el vídeo, compartid en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, para que el vídeo pueda llegar a más gente y nada, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Adiós. Adiós.